Más que nada lo que voy a intentar es dar una mirada que no solemos tener sobre el patrimonio ferroviario. Solo dar un ativo porque el asunto daría para mucho y solo hablar de la Estación de Valladolid podríamos estar organizando un curso completo desde la Estación de Valladolid o casi cualquier otra estación de mediana importancia o importante en el mundo. Entonces voy a tener que dar unas pinceladas y voy a ver si consigo ser breve y nos queda al final algo de tiempo porque era una conversación. Para empezar, dentro de estos, los 100 elementos del patrimonio industrial en España está la Estación de Ferrocarril de Valladolid-Campo grande. Pero lo que quiero señalar con este asunto es que la Estación de Valladolid, cuando en general, cuando se habla de estaciones, nos referimos a los edificios de viajeros y a esos edificios de viajeros monumentales que son el punto de contacto donde la compañía ferroviaria o el sistema ferroviario se pone en contacto con el sistema urbano. También con el territorial, si estuviéramos hablando de las pequeñas, pero esa es otra edad. Y realmente, si hay algún edificio dentro de Ferrocarril que tiene una cierta vocación monumental, es siempre el edificio de viajeros. Es la imagen de marca de la compañía y esa es la cara. Y también, desgraciadamente, lo único que se ve. Bien, en el caso de Valladolid hay que entenderlo de otra manera. O sea, hay de las 32 hectáreas más o menos que ocupa la estación, el edificio de viajeros es una parte muy pequeña y realmente lo que hay que ver, y por el motivo, por el que en el fondo está en esta lista, tiene que ver con la parte de atrás. Las vías tienen lado, que tienen un lado noble y otro lado que mira para dentro de casa. Bueno, pues son las instalaciones técnicas del ferrocarril, concretamente los talleres, talleres generales que crea la compañía del norte y el depósito de los motores, que tienen además muchas particularidades. Vamos a verlo un poco rápido. Pero me interesa por tanto entender, este doble papel, hay más, pero que tiene una estación. Por un lado, el edificio de viajeros, incluso el lenguaje arquitectónico tiene una parte que da la ciudad, otra parte que da las vías y es distinto. Y por otra parte, una estación siempre es un complejo de instalaciones técnicas. Siempre, salvo que hablemos de apeaderos, que es otra cuestión, donde solo se sube y se baja. Pero si no, tiene una visión muy concreta el funcionamiento del ferrocarril. Vamos a repasar brevemente este tipo de cuestiones. En el caso de Valladolid, solo ver como el edificio de viajeros que existe actualmente, construido 30 años después de la estación, también era una práctica habitual. Las estaciones importantes tienen proyecto propio y las compañías suelen dejarlas para más adelante y elaborar un proyecto acorde, entre comillas, a su importancia. En el caso de Valladolid se hace 30 años después de que estuviera funcionando. Y es un tema interesante el hecho de que la estación de Valladolid no puede o nunca ha sido el fondo estético de una gran avenida. No lo ha sido porque había una cuestión fundamental, es que primero es una estación y tiene que funcionar como tal. Tendríamos que hablar cómo se diseña una estación, cómo se diseñan sus elementos y si se pretendía, por la presencia de los talleres que funcionen, es imposible situarla al final del paseo de coche del campo grande. No obstante, esto es un plano, observan el archivo general de la administración, la compañía estudió esa posibilidad de que fuese el final de la gran avenida, pero aunque no se vea muy bien en este gráfico, hay otro puesto en la exposición que se ve mejor, realmente significaba acabar con toda la parte de mercancías que no podía estar en ningún otro sitio y por tanto la estación como tal no funcionaría. Y al final se movió un poco y se hizo un pequeño juego de ponerlo al final de la visual de lo que es hoy la calle Gamazo. Y se movió, creo recordar que 30 metros el eje un poquitín para alinearlo con una calle. Una calle que además es oblicua y que además hasta 1992 tampoco se veía porque en medio estaba el economático, que tampoco se hubiera visto la estación. Ahora sí se ve, pero bueno, es un asunto... Este es casi uno de los cambios que hubo sobre el proyecto original. El que vamos a ver es el otro gran cambio que hubo más importante. Este es el proyecto de estación de 1860 para Valladolid. Lo primero que hay que entender es que en 1860 ya llega el primer tren, o sea, realmente la compañía está trabajando aquí desde antes de hacer el proyecto y desde antes incluso de existir la compañía. La compañía del norte se crea en 1858 y las negociaciones en Valladolid se empiezan a desarrollar ya en 1856 y las obras a finales de 1857. Se hace un proyecto que de alguna manera ya estaba en medio. Lo que me interesa que veamos o que entendamos es que no es un conjunto indiscriminado de vías, de edificios. Como decía Francisco, una caseta de guardabujas no está en cualquier sitio, está donde tiene que estar. Pero claro, tiene una cuestión fundamental con la que a veces reflexionamos poco, que es que no se puede hacer ningún movimiento que no esté prediseñado. Yo, si estudio las vías, sé exactamente lo que se podía, lo que no se podía hacer y que es cómo tenía que funcionar todavía. Y eso no ocurre con ningún otro medio de transporte. Un vehículo se puede, incluso en un canal, se puede apartar para que paseo, no tiene sitios. En ferrocarril, un vehículo ferroviario no puede apartarse a ningún sitio. Tiene que estar diseñado antes. Por tanto, en una estación que tiene partes diferentes, con funciones diferentes y lógicas y condicionantes diferentes, todo eso tiene que estar previsto y diseñado. En el caso del proyecto de Les Giliere, tienen más cuestiones interesantes, porque también es otro ejemplo de cómo se diseña, una técnica que se utilizó habitualmente en el ferrocarril, que un buen diseño debía de tener todos los elementos y, además, se podía tener que ampliar al doble cada uno de los edificios sin alterar la lógica del conjunto. Eso, en esta estación está. Habría que estudiar este plano, pero en esta estación está. Está pensado que todos los edificios puedan crecer al doble de su tamaño y, sin embargo, no se pierda la ordenación global, porque es fundamental para las vías, porque tiene que estar pensado antes. Por tanto, es un artefacto. Hay que empezar a aprender a ver. No es un paquete de suelo que esté ahí, sino que es un artefacto. Y ese artefacto tuvo una cierta teoría. Y digo cierta porque luego siempre las circunstancias locales, el tamaño de la parcena, cómo funciona y otras muchas cuestiones, tienen un peso importante. La teoría tampoco es mucha. Sí que hay ciertos tratados que estudiaban cómo disponer lo que se llaman los tres servicios. Una estación relativamente importante tiene que tener, como hemos visto también lo que ha puesto Francisco de Delicias, tiene que tener un servicio de viajeros, un servicio de mercancías y un servicio de tracción, como mínimo. ¿Cómo colocarlos? Porque cada uno requiere vías diferentes, de longitudes diferentes. Tiene que poder funcionar cada uno de ellos de forma independiente, sin estorbar a los demás y sin estorbar a la circulación general. Por tanto, realmente es un arte. Si además vamos a Valladolid, donde además hay que colocar los talleres generales, que son enormes, que ocupan las dos terceras partes de la estación, pues entonces la cosa se complica mucho. Realmente la estación de Valladolid, según la teoría más canónica, estaría mal diseñada. Lo que ocurre es que esa teoría no tiene en cuenta los talleres que siempre dan una instalación excepcional. Y esto es una pequeña, sobre todo en el 1912, una pequeña vislumbre de cuáles son esos diferentes servicios. También los talleres, aunque estoy hablando de talleres, tienen sus partes perfectamente diferenciadas. Hay una lógica. Los edificios y las vías están situadas siempre, si no estuvieran bien, si no están bien colocadas, no funcionaría. O sea, lo que se pierde en maniobras le quita toda la funcionabilidad. Por tanto, todo esto que se ve aquí tiene una lógica. Los elementos fundamentales, si no voy a ir pasando... Perdón, sí. No voy pasando determinadas fotografías, los elementos patrimoniales. De hecho, estuve tentado y al final decidí que no. No voy a citar ningún espacio, ningún evento, aunque hay algunos elementos curiosos por aquí todavía. Y me interesa entender esos grandes paquetes. Para empezar, los talleres generales. Aunque podríamos también hacer un curso entero sobre ello, lo primero que hay que entender es que son sitios... Las compañías tienen uno, dos, es muy raro que tengan más, muy pocos talleres generales donde se concentra la gran reparación. Y donde el trabajo está, en buena medida, desvinculado de lo que ocurre en la vía. Lo que hay ahí son obreros muy especializados. Lo que hay ahí son una serie de medios de producción para rentabilizar todo el asunto del mantenimiento de las locomotoras, que en el caso del vapor exigía la reconstrucción literal periódica de toda la máquina. Sin embargo, aunque quienes están ahí son, vuelvo, obreros muy especializados que no tienen en general contacto con la vía, sin embargo, el sentido corporativo del ferrocarril siempre ha sido muy potente. Esto es una cita, esa clase urrea extraña, que se llaman a sí mismos ferroviarios, pero son trabajadores del metal. Esa es una cita que escribió Cristal Chevandier a propósito de los trabajadores de los talleres de Lyon. Entonces, estudiando eso, es algo que se ve en todos los talleres. Hay un sentido corporativo muy potente, hay un cierto nivel cultural, la compañía exige saber leer, escribir, tener un cierto nivel, y por tanto son los sitios donde el movimiento sindical se desarrolla de una manera espectacular en cualquier parte. De hecho, ya en los tratados, en el mundo está citada, un tratado muy famoso del Pertone, en 1860, donde al hablar del diseño de los talleres, habla también de que hay que tener presente la necesidad de vigilar y contener a los obreros. Esa es una historia que está siempre presente. Y lo que vemos ahora es un cuadro ambientado, en 1895, en los talleres de Valladolid, de José Uría y Uría, lo que ahí se ve, bueno, se titula después de la Rolga, con todo lo que significa, lo que representa el cuadro, y lo que ahí se ve de fondo es el taller de Forja de Valladolid, de 1895. Él fue profesor de dibujo en la Escuela del Norte y pinta unos cuantos cuadros que tienen esa temática. Hay una cuestión, por tanto, social. Estoy hablando de los trabajadores. Los talleres de Valladolid han tenido, pues, en torno a 2.000 trabajadores, que ya es para una ciudad como un doce de la época, pues bueno, es muy importante. Hay que tener en cuenta que hay más servicios ferroviarios, son solo uno. Llegaron a los 3.000 en torno a la década de 1950, que sería el máximo, y, bueno, siguen funcionando. Siempre han sido los más importantes del país, aunque ahora ya están recientemente, se han trasladado a otras. Bueno, esto podríamos hablar, quizá el edificio que queda más importante ahora mismo dentro de los talleres, es el taller de montaje de 1912, que es este que se ve longitudinal, que tiene que ver con la llegada de la electricidad. Realmente, en el caso de Valladolid, está muy vinculado a cuando se dispone de electricidad, me refiero a la electricidad para un trabajo industrial, la corriente alterna, la de partir de todo esto, y la compañía de Norte, cuando llega aquí la Electra Popular Vallisoletana, la compañía del Norte, en el momento en que tiene eso, acomete toda su primera remodelación para cambiar los procesos de trabajo y adaptar sus elementos a la electricidad. Entonces, lo que vemos arriba es un taller, digamos, clásico del siglo XIX, no es el de Valladolid, es el de París, de Les Matignons, pero vamos, era el mismo caso. El cuadro que he hablado es también de José Uría, para ver cómo se trabajaba en un taller de montaje antes de la electricidad, y el que vemos debajo, que es el proyecto de 1912, de lo que hoy se conoce como Montaje 2, que es el que está más cercano en la fotografía de la edad. Que es, además, un edificio, pues es de obra, está pensado, en fin. Es un edificio que tendría mucho que hablar sobre él. Además, hay que tener presente que dentro de… ahí están identificados los talleres, esto fue una historia que tuve que hacer al principio, hace casi 20 años, para intentar entender, cuando veía planos históricos, dónde estaba y qué tenía que ver con los espacios que existen hoy. Lo que está quitado de colorines, en bastante poco sentido estético, es la disposición actual y lo de fondo es un plano de 1915 para ver hasta qué punto, como han sido muy importantes y como han seguido estando a lo largo de la historia, pues por lo tanto se han transformado bastante. Hoy no quedan, quedan muy pocos elementos del siglo XIX, además son prácticamente vestigios y muy pocas naves de la Compañía del Norte, porque la gran transformación se dio en torno a 1950-1960. Pero bueno, siguen habiendo restos, pero desde el punto de vista patrimonial, pues muchos de esos elementos se han perdido. No la ordenación general, pero eso hay que… es más sutil y hay que ir viendo cómo funciona. Pero me voy a centrar más, pues porque esto es rápido y que es más ilustrativo, con un elemento más interesante y más valioso que es el depósito y esta configuración que vemos de las vías, para intentar ver simplemente cómo debería de interpretarse un espacio ferroviario. Primero hay que señalar un depósito de locomotora de vapor, que es una instalación que existe en todos los ferrocarriles del mundo en cualquier época, mientras haya tracción a vapor. Con ciertos matices, digamos la práctica americana y la práctica europea, pero son matices. Es la base, no es un almacén de locomotores, no es un depósito, no es nada por el estilo. Es la base de la explotación técnica. Se ocupa de asegurar valoración de los trenes. Y en todas las compañías lo que se hace, y además es dejar en muchos casos bastante poder en quien dirige ese depósito, todas las gestiones que tenga que ver, desde personal, máquinas, suministros, todo lo que tenga que ver con la locomotora, se lleva en un depósito. Y se genera toda una estructura territorial, cualquier kilómetro de vía de una red pertenece a un depósito, cualquier locomotora pertenece a un depósito. Es el sistema básico de la organización del ferrocarril. Lo que vemos ahí es un mapa de los servicios de tracción. Está dibujado, o sea, subraya en amarillo los depósitos en 1946, creo que es este mapa que se conserva en el Archivo Histórico Ferroviario. Y cuáles son los depósitos que tienen en España. Unos 50, que es lo que hubo, porque la situación de los depósitos también es una cuestión estratégica. Depende de la intensidad de tráfico, de las características de la línea, de las distancias. Hay unas cuantas elementos importantes. Es bueno saberlo también para el caso de Valladolid, donde teóricamente no debería haber depósito. Sin embargo, sí lo hay porque la construcción de la línea de Madrid-Cidún se empezó desde Valladolid y, por tanto, y además es habitual que esté al lado de los talleres y, por tanto, construir el depósito antes que la línea. Se mantuvo mientras hubo vapor, hubo, como ocurre con esto del patrimonio, fue un depósito importante y, de repente, dejó de ser necesario. En el momento que terminó la tracción a vapor y se electrificó, pues ya no hizo falta, porque no respondía a la lógica real de dónde debe estar un depósito, sino una cuestión histórica. Y, gracias a ello, pues se ha conservado con todos sus elementos, porque pasó literalmente de ser importante a no tener ninguna función. Tampoco se transformó. Bien, y lo que hemos hablado es una viñeta de una revista norteamericana para ver, como ya digo, la práctica norteamericana no es similar a la europea, se utiliza la máquina de otra manera y da lugar a otro tipo de instalaciones, pero, básicamente, también responden a ello. Y ver, y hallar, pues, cómo se representan esas viñetas, esas de 1913, cómo se representan las funciones de un depósito. Por tanto, y fundamental, un depósito, que en español no solemos utilizar el término cochea o cocherón, esto es idiomasí, y por aquí, igual que ocurre con la estación, le llamamos depósito tanto al edificio como al conjunto. Pero, un depósito no es un edificio. Hay un edificio que es más importante o principal, sí, pero no es un edificio. Es siempre un conjunto. Como mínimo debería tener, o tiene, perdón, todo ese tipo de instalaciones, como mínimo. Lo que vemos debajo es que, además, la lógica de un depósito es la del movimiento. Las locomotoras entran, salen, están en marcha, y tienen que responder a un proceso. Eso es de un apintado de un proyecto en Inglaterra de la remodelación de los movimientos de las locomotoras en 1937 de los depósitos de la compañía. A lo que voy es, una vez más, en este caso, además, mandan por encima de cualquier otra consideración la libertad de movimientos. Y, realmente, en los depósitos se llegó a aplicar, después de la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia, un diseño basado en la organización científica del trabajo y el estudio absoluto y milimétrico de todos los recorridos posibles y cómo se podían organizar. Eso sería para hablar en otro momento. Y cuál es la configuración del depósito de Valladolid, que voy a intentar explicarlo de manera rápida, que no resulta tan poco fácil cuando se dice así. Esto sería el conjunto del depósito de Valladolid. La lágrima esta que se ve, que no pertenece, si recordáis, al diseño original, cuando Leslie hace el proyecto de estación de Valladolid en 1860, pone lo que en Francia es normal poner en un depósito importante, que es una rotonda cerrada, cubierta, dos, si recordáis. Sin embargo, lo que finalmente se construye tres años más tarde obedece a otro diseño que es relativamente innovador, si tiene precedentes en Francia bastante claros, no mucho más antiguos que este, y que además es completamente ajeno, no es ajeno, es ajeno al de venir en España. No se construye ninguno más como este, que tiene como característica fundamental el que tiene dos puentes filatorios en lugar del uno. Es un asunto que puede parecer no muy importante, sin embargo lo es mucho, porque una pedida en el puente giratorio inutiliza un depósito, pero si tienes dos, no ocurre lo mismo. Si además es que ampliamos la cosa que nos ocurre, porque el transcurso de la locomotora de Valladol, aunque hay muchas innovaciones técnicas, al final se salda que si quieres más potencia, tiene que ser más larga, más pesada y más grande, para que la caldera sea más potente. Entonces, la historia de la locomotora de Capur van creciendo. Por tanto, los puentes filatorios también hay que hacer que sean suficientes. Se podría hacer alguna maniobra separando tender, pero entonces se podría perder una hora en dar la vuelta a una locomotora, como mínimo. Entonces, eso no es operativo. Aquí se ve, por supuesto la de 1935, como los puentes giratorios ya son de distinto diámetro. Es un asunto importante. Bien, pero al margen de, y se ven también las sucesivas ampliaciones, pero al margen de eso, yo quiero fijar en el asunto en lo que para mí es el elemento fundamental del depósito. El primero es que conserva todos sus elementos, pero el segundo es cómo se coloca. Lo voy a poner con unas, un poco pintado para que se entienda mejor. Esto es el plan de 1912 del emplazamiento de esa nave que he hecho de montaje de 1912. Se ve debajo. No se ve bien. Ahora lo voy a poner un poco mejor. Y vamos a ver solo este trozo de estación de Valladolid. Para verlo. En primer lugar, lo que está pintado de rojo, ahí ya los edificios, ahí se ve el nuevo taller de montaje que se monta, como también es habitual, encima del anterior. Si una compañía solo tiene unos talleres generales, no puede detener la actividad. Entonces, o se hace sobre sí mismo, o se construye unos fuera y luego se cierran. Son las dos formas que hay. En este caso, lo que se construye en uno se hace encima del montaje antiguo. Pero lo primero que quiero señalar, lo que está pintado de rojo, es lo que se llama, rocarry, una vía manual. O sea, es una vía que se separa de la general y sirve para organizar todos los servicios técnicos. Entonces, ahí lo vemos. Y a partir de aquí vemos el porqué de la excelencia del diseño del depósito de Valladolid. Bueno, los movimientos de ferrocarril solo tienen tres formas de resolverse. Para cambiar de una vía a otra, solo se puede hacer de tres formas. La universal es un cambio de vía, como realmente se llama agujas o guardagujas, un cambio de vía. Y un cambio de vía genera haces de vías, que son arborescentes. Eso es un enorme consumidor de espacio. Aquí hay una idea que parece sencilla, pero no suele aparecer. Yo, de hecho, no la he visto en ninguna otra estación donde hubiera sitio suficiente para la otra disposición. Es hacer complementarios los tres haces. Gira 90 grados el eje del depósito y entonces hacer los complementarios. El haz de vías de los almacenes generales, el de los talleres y el del depósito se complementan. Se aprovecha completamente el espacio. Lo sorprendente es que solo hace una compañía del norte, que cuando hace este diseño tiene 70 locomotores. Es una compañía pequeña, aunque tuviera una visión bastante grande, estratégica, que efectivamente cumplió, en ese momento es pequeña. Aquí, sin embargo, se hace un esfuerzo y tiene 20 hectáreas para hacer sus talleres. Sin embargo, hace un esfuerzo para aprovechar al máximo el espacio. Entonces, lo primero que hay que entender es esta cuestión, cómo ese tema de girar 90 grados hace que se constituya una auténtica muestra de excelencia del diseño del ferrocarril, porque alguien sabe mucho lo que está haciendo. Aparte de eso, pues vamos a ver un poco muy deprisa los tres tipos de movimiento que decía. Los cambios, y aquí sin salir de este espacio lo veríamos, los cambios de vías que se pueden hacer o son simples o son dobles. O sea, se separan dos vías o se separan tres. Aquí vemos los dos ejemplos. Y lo que comentaba, eso son parte de tratados de ferrocarriles. Siempre, el asunto también es complicado porque esas formas arborescentes pueden tener muchas formas, pero siempre generan una estructura arboriforme o arborescente que exige un gran desarrollo. Por otro lado, yo no puedo poner un cambio de vía a 5 metros del anterior. O sea, tienen unas distancias y al final son unos enormes consumidores de espacio. Estos son condicionantes del ferrocarril en cualquier sitio. Se use como se use cualquier estación. Se parece a otra estación porque se puede resolver, ya digo, tres. Este que es el de la lógica arboriforme, lo que hemos estado viendo para el depósito. Otro, que es la lógica radial, que tiene que ver por qué los depósitos que pueden ser de tipo rectangular, los muy grandes o los muy pequeños normalmente, pero en general la mejor manera de aprovechar el espacio, de tener menos terreno y de que aquello funcione mejor, es poner una lógica radial. Un puente giratorio que sirve para dar la vuelta, pero sobre todo sirve para distribuir todas esas vías. Por tanto, ahí hay otra lógica distinta que es radial. El depósito es un perfecto ejemplo de esa lógica radial. La forma clásica, todos los tratados, todo esto que estoy diciendo no lo pone ningún tratado, porque todos los tratados distinguen si el pocherón es de forma circular y tiende a la rotonda o si es de tipo rectangular. Solo el edificio, pero realmente hay que entenderlo con las vías. Y la tercera, que sería una lógica que también se da, en este caso, mejor en los talleres, es el desplazamiento, digamos, ortogonal o lineal. En lugar de que el puente gire sobre sí mismo, es un puente que se traslada. Es el mismo principio de los puentes grúa. En lugar de estar en un foso, están montados en la parte de arriba de una nave, pero en lo que mueve el material es algo que se traslada. Y ahí está señalado en ese mismo plano donde está esa lógica de los movimientos de los talleres para cambiar de vía que, como se ve, aprovecha muchísimo mejor el espacio, pero ahí no puede pasar un tren. Y si el carro está moviendo un vehículo en un sitio, no puede estar moviendo un vehículo en otro sitio. Por tanto, no sirve para el sitio donde haya que mover mucho. Y luego existe otra más arcaica, que son las baterías de placas giratorias, que justo ahí, porque se ve en algunas de los talleres, en las estaciones, todo eso ha desaparecido, que también, aunque giran sobre sí mismas, no son puentes. Y dan lugar a una boceca ortogonal. Si lo vemos aquí, son vías que están en 90 grados o en ángulos muy cerrados y permiten mover un vehículo de una vía. Y lo vemos en apartaderos o también en algunas especies internas. Solo es un pequeño vistazo a cómo entender todo esto y cómo, al trabajar en patrimonio ferroviario, eso es algo que deberíamos de tener presente, de entender o de que se nos explica. Y voy a la parte ya del patrimonial, que ya estamos hablando. Esto es lo que tenemos hoy en el catálogo del plan general, lo que está vigente. Habría mucho que discutir sobre el tema, sobre eso que está en un verde, en un amarillo oscuro, que es protección de elementos, o sea, algo que va a desaparecer y habrá que poner en otro sitio. Es más que discutir de que la marquesina de la estación, la pasarela o la pascula, sea la protección de elementos, sobre todo si no hemos pensado que vamos a hacer con ellos lo otro. Pero, en fin, no voy a entrar en esa polémica porque si no tendríamos para mucho gato. Realmente lo que nos queda, aparte del barco del ardillo que no se ve, que es anterior a todo esto, todavía se mantiene allí, es el conjunto del depósito y la nave de montaje 2, que se ve con ello una fachada de montaje 1, que tampoco acabo de entender muy bien qué pinta esa fachada sin el resto del barco. ¿Y cómo saltamos de aquí a plantear, como han dicho, una candidatura de patrimonio mundial? Lo primero que tenemos que tener presente es que esto es muy largo. ¿Digo muy largo? Muy largo. El que se reclare bien no es más que el punto de partida casi ni eso, porque el punto de partida que hay aquí es entrar en una especie de lista previa que se llama lista indicativa, que nos queda bastante lejos todavía una vez declarado vice y muchas otras cuestiones, en las que habría que argumentar ya, para esa lista indicativa, muchos de los argumentos fundamentales del patrimonio mundial que no son sencillos. No vale decir que esto es una joya, que es un momento, ni que es ninguna maravilla. Hay que demostrar la condición de autenticidad, la de integridad, cuál es el valor, por qué es universal y por qué es excepcional. Todo eso tiene que estar planteado para entrar en la lista indicativa, que es el punto de salida. Para entrar en esa lista, lo primero que hay que hacer es servir. Si no tienes la máxima protección de la legislación estatal de ese BIC patrimonial, no sé cómo vas a pretender hacer nada más. Y normalmente también que haya proyectos, ideas y gente que se mueva y la participación ciudadana que valore ese elemento. De ahí hasta que se pueda llegar a entrar en la lista, hay un camino largo, cada vez más complicado e intenso. No voy a revisar todo esto. Nosotros tenemos otro problema añadido, que es que España es ahora mismo, si no recuerdo mal, el tercer país del mundo con más bienes declarados, 46 o 47, casi todo es patrimonio cultural. Por tanto, cualquier elemento de patrimonio cultural que sea europeo y específicamente español, y ya no digamos si es una ciudad, lo tiene prácticamente imposible por aquello de una estrategia que tienda a equilibrar los países y los tipos de patrimonio. Por tanto, hay que planteárselo desde otro punto de vista, que es aquellos elementos que están subrepresentados y también aquellos puntos de vista que aporten algo nuevo, estoy hablando desde los criterios de UNESCO, algo nuevo en la propia lista que ya tiene sus problemas, porque ya tiene mil y pico, mil y pocos elementos metidos, siguen creciendo a 20 elementos al año, y entonces empieza a tener ciertos problemas de credibilidad. Los ferrocarriles son un elemento subrepresentable. Aquí, en general, lo que he puesto ahí son tres. El que está, mirando desde allá a la izquierda, es el ferrocarril rético, que es uno de los últimos, donde es un trazado de montaña espectacular, en fin. El expediente es magnífico del ferrocarril rético y tiene que ver con otras muchas cuestiones. El puente de Ford, que yo creo recordar que es el último, o lo que vemos debajo es un lazo del ferrocarril de Mili, el punto de la agonía que le llaman al sitio este para subir en esa montaña. En general, los ferrocarriles no hay muchos directamente y tienen un enorme sentido escénico de las grandes líneas donde se ve todo esto. Estaciones tampoco hay muchas, pero yo recuerdo que solo está la de la estación Victoria de Mumbai y más bien por cuestiones de estilos arquitectónicos que porque sea una estación. Entonces, el ferrocarril es un elemento poco representado. Instalaciones técnicas del ferrocarril es más fácil, no hay ninguna. Ni en las listas indicativas solo existe una, ahora mismo, que es el depósito del ocupador del terreno. Estaban también los talleres de generales de Aguascalientes en México, pero cuando se declaró el camino real de tierra adentro, pues decidieron sacarlo de la lista indicativa. Entonces, hay pocas. Con esto voy a terminar más o menos. Si nos planteamos una candidatura de este tipo, sabiendo que es una carrera muy larga y llena de obstáculos y bastante difícil, ¿con qué elementos contamos para poder trabajar con esto? Los principales elementos son los que vemos aquí. El depósito de Valladol es una tipología singular, en el sentido de que han existido hasta donde yo sé, solo en Europa, y hasta donde yo sé es el único que queda así, porque la mayor parte de los ejemplos estaban en Francia y en Alemania, pero si no fue la primera guerra mundial, fue la segunda, o si no ya después las modernizaciones en estaciones importantes que hicieron desaparecer esa tipología. Por tanto, es singular, pero al mismo tiempo representativa, es un depósito. O sea, lo que se parece es a otro depósito, aunque tenga un cocherón de otra zona. Y los depósitos, ya he dicho, son un elemento ascendido en todo el mundo. En segundo lugar, es el patrimonio industrial en general, pero sobre todo ferroviario, está muy poco representado. Y lo que hay es lo que he dicho que tiene un saldo escénico, son grandes líneas con vistas espectaculares y tienen más que ver con lo que se ve desde el ferrocarril que con el ferrocarril propiamente dicho. Se puede argumentar la universalidad y se puede argumentar la excepcionalidad. Para que algo sea patrimonio mundial es que se le reconozca que tiene un valor universal y excepcional, y eso tiene sus propios protocolos, cosas discutibles. Pero bueno, se puede argumentar tanto una cosa como otra. Sobre todo si lo que nos planteamos no es una candidatura del depósito de Valladolid, sino de varios depósitos en conjunto. Una candidatura transnacional, donde el valor universal y excepcional lo tiene el conjunto. En este caso, la idea sería la muestra representativa de los tipos del depósito. Ahora comentaré que lo que estamos pensando fundamentalmente es el depósito de Tenunco en Chile, que está en la lista indicativa, y el depósito de Mohon en Francia, y serían como los dos ejemplos más paradigmáticos de la práctica europea en el caso francés y de la práctica americana en el caso chileno. Y el de Valladolid, que serviría como tipología, digamos, extraña, pero que al mismo tiempo permite armar esa visión de que todos tienen un sustrato común. Aparte, en el caso de Valladolid, la condición del pasado reciente y todo esto. ¿Qué problemas hay? Pues primero, que la gente no lo conoce. Nunca ha sido visitable. No es algo que se construyó con esa idea de que sea un monumento, un tifo, y realmente es un hábito que no es conocido por la población. El segundo, no tiene reconocimiento oficial. No estoy diciendo que los hable o no los hable, sino que si simplemente, si no se le ha dado ya el mayor reconocimiento que se pueda dar, pues es que es inútil ir a UNESCO a pretender que reconozca un valor que no se le ha reconocido en el propio país. Por tanto, ni el punto cero. Es el punto a partir del cual podemos empezar a pensar algo que se declare bien interescultural. Lo más importante, de hecho, más que la excelencia, es que conserva todas sus partes. Has hablado también del valor de los elementos secundarios. Es fundamental. Vamos a ver en la exposición de lo que es la maqueta del edificio. Nos ha accedido la Asociación Valisoletana de Amigos del Ferrocarril. Está muy bien para entender el edificio, pero también está bien para ver cómo, sin el conjunto de las vías y los elementos secundarios, nos resulta muy difícil entender cuál puede ser el valor incluso en que nos quisiéramos centrar en ese edificio. Y luego ya digamos otros asuntos que son de contexto. Una candidatura transnacional es una cosa bastante compleja, porque toda la documentación se tiene que hacer por todas las partes que la sustentan. Y, de hecho, se ha enfrentado muchas veces y muchas veces ha generado problemas. El caso de Almaden, que nos contaba hace dos años Luis Masilla, pues es un buen ejemplo. Al final fue transnacional, pero pasaron por bastantes problemas. Sin embargo, pues tendría posibilidades de salir adelante. Y luego, otra cosa que conocemos todos, que están en un entorno urbano, Plan General está recién aprobado y se prevén transformaciones. Es muy difícil andarlo tocando y, al mismo tiempo, es muy difícil compatibilizar lo que ocurre aquí con empezar a construir bloques de viviendas en todos los entornos. No he traído aquí el Plan General aprobado ni lo que tiene previsto, pero es bastante difícil empezar a hablar de integridad cuando en medio nos queda todo eso. Así que no me voy a extender nada más. No sé si nos queda algo de tiempo y si vosotros queréis, por si hay alguna pregunta, alguna conversación, podríamos tener como máximo 20 minutos, más bien un cuarto de hora, porque tenemos que ir a donde está la exposición, en la sala de turismo de San Benito. Entonces, si vosotros queréis subir, pues podemos dejar eso, un cuarto de hora, 20 minutos a los uno, de preguntas, de conversación o de observaciones del tipo que sea. Gracias. 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 Gracias.